La hoja seca, esta primicia, primicia, para Rony Producciones, esta primicia, primicia 2019, dulces, besitos, besitos, que te llamas, la hoja seca, oye Gabriela, este es tu grupo, dulces, besitos, besitos, chabres, chabres Voy rodando por el mundo como en las hojitas secas, como la hierbita mala del campo Voy rodando por el mundo como en las hojitas secas, como la hierbita mala del campo Para no seguir sufriendo, prefiero mejor la muerte, ruego a Dios que ya me lleve chorrita Para no seguir sufriendo, prefiero mejor la muerte, ruego a Dios que ya me lleve chorrita Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, eso había sido mentira, guaprita Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, eso había sido mentira, guaprita Las espinas en el campo se arrepienten de haber nacido, yo por haberte querido bandida Las espinas en el campo se arrepienten de haber nacido, yo por haberte querido bandida Para Sone Producciones, de Vichel y del Foto en Encuentro, Fiora Hoy es el segundo, el dulce Para Cable Guadalupe, TV Frías, hoy es Ricardo Llanes Confecciones France, Rima Perú Voy rodando por el mundo como en las hojitas secas, como la hierbita mala del campo Para no seguir sufriendo, prefiero mejor la muerte, ruego a Dios que ya me lleve chorrita Para no seguir sufriendo, prefiero mejor la muerte, ruego a Dios que ya me lleve chorrita Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, eso había sido mentira, guaprita Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, eso había sido mentira, guaprita Las espinas en el campo se arrepienten de haber nacido, yo por haberte querido bandida Las espinas en el campo se arrepienten de haber nacido, yo por haberte querido bandida Me dicen que son ricos Oye, ¿cómo nos va Semolla Bamba? Para la familia vendiendo en Piura, como Chocor Cevichería, al punto de encuentro Segundo el dulce Hoy rodando por el mundo como en las hojitas secas, como la hierbita mala del campo Para no seguir sufriendo, prefiero mejor la muerte, ruego a Dios que ya me lleve chorrita Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, eso había sido mentira, guaprita Las espinas en el campo se arrepienten de haber nacido, yo por haberte querido bandida Las espinas en el campo se arrepienten de haber nacido, yo por haberte querido bandida Me dices que soy el malo El malo se ha de acabar Con mi ausencia, con mi muerte El malo se ha de acordar Cuando repite en campana Preguntar a quién murió Al arrancarse a mi ataúd ¿Qué va a ser si no soy yo? Para mi vida Amigo Lalo Mayo, de San Diego Montero Para la Cebichería Punto del Encuentro Hay un tira Hoy es segundo el dulce ¡Ajá! Para Amigos Santos Ahí está Amigos Santos y toda su mancha